Por favor Y dice La gripe llegó HP Ya llegó La gripe llegó HP Ya llegó Está matando mucha gente Y como muere tanto pobre Y no muere la decente Porque será Está matando mucha gente Y como muere tanto pobre Y no muere la decente Porque será Yo no soy de aquí Soy de más allá Yo no soy de aquí Soy de más allá Por eso me andan diciendo Árbol préstame Tu sombra para dormir Este sueño Si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Árbol préstame Tu sombra para dormir Este sueño Si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Árbol préstame Y a ver Árbol se arrima Con la sombra La bolita ¿Y cómo no va a ser? Bailecito de tierra Bailecito de pared Ajá ¡Viva el baute! ¡Ajá! ¡Viva el baute! 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 Yo no soy de aquí Soy de Morropó Yo no soy de aquí Soy de Morropó Por eso me andan diciendo árbol préstame tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene tu dueño Pégame un grito que árbol préstame tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Luz y color, fuertes y aplausos para ellos